Saliste a la arena del club nocturno y yo te recibí con mi bastante mejor sudadita estabas pues era una noche que hacía calor. Te invité a una cocita y tú me endosaste el primer golcón. Tenías una querencia la barra y tuve que tomar tres pullazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición que con oles me animaba mientras me arrimaba una mujer brava bronceado y yo bolinga, bolinga, bolinga haciendo frente a la situación con torería y valor y ali en la arena. Saliste a la arena del club nocturno citando el pecado ventaja efe y contento de la gente zen y la cintura palpando tu faja con garbo y valor oles. Entre ovaciones y aclamaciones de satisfacción la culpa fue del cha 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 que tú me invitaste a bailar envistiendo un capote millas yo escote me asomaba al balcón de tú. La culpa fue del cha 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 si fue del cha 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 que me volvió cara dura o no por pura casualidad la más salimos por la puerta del club nocturno cogidos de la mano para celebrar el triunfo verdadero del arte torero y del cha cha cha. Que no subió para siempre sentimentalmente por casualidad por eso fue la culpa del cha 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 yo sé que la culpa fue del cha 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 por eso fue la culpa del cha 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 la culpa fue del cha cha cha. Que tú me invitaste a bailar envistiendo un capote millas yo escote me asomaba al balcón de tú la culpa fue del cha 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 si fue del cha 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 que me volvió cara dura o no por pura casualidad la más. Fuente música punto com letra añadida por pop pop 34 gabinete caligari